Las sensaciones que quedan, que fue un partido muy parejo, creo que hubo situaciones para los dos lados. Dos equipos que hicieron una temporada muy buena a lo que veníamos y la verdad que se definió en penales y en penales hay veces que suerte, hay veces que no, no lo tengo muy claro. Pero bueno, creo que felicitar a Necaxa por el pase. Creo que los dos equipos jugaron y se entregaron al máximo y bueno, los penales decidieron. Después el torneo para nosotros fue excelente, fue muy bueno. Creo que estoy orgulloso del equipo que tengo, de la actitud, de los huevos que tiene para venir a jugar a una cancha difícil y hacer un excelente partido. Así que nada, felicitar a mis jugadores y bueno, para ganar cosas hay que jugar todos los años liguillas. Así que trataremos de que el torneo que viene podamos estar de nuevo en la liguilla para que el equipo siga creciendo. Y lo del torneo que viene, ya hace varias semanas que lo venimos armando con la directiva y es buscar los puestos donde necesitamos a algunos jugadores y ver también el desempeño de toda la plantilla para tomar decisiones. Y el tema contractual, me preguntaste, ¿no? Específicamente, ¿cómo estás contractualmente? Sí, se me termina ahora, pero ya hablé con la directiva para continuar un año más, así que estoy muy contento de estar acá en el club. Sí, sí, ya hablé con la directiva y estamos en plática para el nuevo contrato, así que yo estoy muy contento en la institución y me quedo porque veo que hay hambre en los jugadores, hambre en el cuerpo técnico para seguir creciendo y para seguir estando dirigiendo este equipo que tanto quiero, ¿no?